Rafael ha hecho en Madrid parada y fonda. Vino de México y a México vuelve. Por cierto, que se ha publicado que ya tenías la nacionalidad mexicana. ¿Es esto cierto? Bueno, yo no he hecho en Madrid parada y fonda, no. Simplemente es que he venido para hacer dos programas de televisión y me marcho. Pero no vengo de México, vengo de Puerto Rico y de toda una gira por toda América. Yo de México salí en el mes de junio. Y en cuanto a la nacionalidad mexicana, no sé de dónde ha podido salir eso. Yo soy español, por los cuatro costados mi pasaporte es español. Y para más señas más que español soy andaluz, ahora que se lleva eso de la separación de bienes entre España. No, soy español, no tengo nacionalidad mexicana. ¿Te has planteado alguna vez...? Lo que sí tengo es casa en México. ¿Pero te has planteado alguna vez este asunto, el de pedir la nacionalidad de otro país, vivir en otro país? No, porque yo me encuentro muy bien estando aquí. Aquí me encuentro feliz, aquí tengo mi familia, aquí nacieron mis hijos. Nací yo, mi mujer, mis padres, mis abuelos. Soy español, nunca se me ha planteado la posibilidad de irme a otro país. No sé, si hubiera nacido en Australia, pues me iría a Australia, pero como soy español, vivo en España. ¿Y cuál es la auténtica razón de que te veamos tan poco por aquí? ¿Porque tienes más trabajo en América? ¿Porque te pagan más en América? ¿O por qué eres más feliz allí? No, ninguna de esas razones. Lo que pasa es que mis giras duran alrededor del mundo dos años. Estuve en Madrid, en el Teatro Monumental, durante nueve semanas, con un éxito tremendo este año pasado, en septiembre hasta diciembre. Este año sí es verdad que he estado por todo el mundo, excepto España, pero el año que viene me vais a tener mucho por aquí. Voy a estar casi cinco meses en España y lo de más tiempo en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia. También voy a Israel, a Jerusalén y a Tel Aviv y solo voy a saltar a América para cerrar el Festival de Viño del Mar en Chile y para ir a México en diciembre del año que viene. O sea, todo el tiempo voy a estar en España. Es que si estuviera siempre en España me dirías por qué eres tan pesado y estás siempre aquí. Y afortunadamente, pues tengo mucho campo, mucho mundo y voy, vengo, voy, vengo. ¿De qué andas mejor? ¿De voz o de estilo? Pues yo diría que de voz, porque la voz me ha crecido, se me ha ensanchado muchísimo, es mucho más grande. Y el estilo, pues ese me lo dio mi madre cuando me parió. ¡Ay, madre!